¿Preguntarte si quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Qué si quieres casarte conmigo? Dime una cosa. ¿Te casarías conmigo aunque no quiera ver a Luciana cerca de nosotros? Aunque me niegue toda la vida a perdonarla. Victoria se quedó dormida. Qué susto nos llevamos cuando dijiste que querías renunciar a la casa de moda. Bueno, pero ya ves, en el último momento pensé bien mi decisión. Fue lo mejor, mi amor. Tú eres muy talentosa y tienes mucho futuro. Muy pronto vas a llegar a ser una autoridad en el mundo de la moda. Igual o mejor que Luciana. Te pido que no me compares con ella. Discúlpame, pero no creo que esa comparación sea una ofensa. Ay, es que por favor, Víctor Manuel, yo valgo por mí misma, no por ser la hija de Luciana Duval. Está bien, está bien. No vamos a discutir, mi amor. Es lo que menos deseo. Yo tampoco. Te amo, Cristina. Te amo con toda mi alma. ¡Suelta a mi marido! Es una mosca muerta. Muy moral, muy moral, ¿no? Pero bien que te metas con un hombre casado. Pero eso se acabó. Ahorita mismo te voy a romper la cara. Ahorita mismo te vas a las gachas. Te dijo que no te amo y te voy a divorciar de ti. ¿Cómo te voy a dar un divorcio para que seas feliz con esta malnacida? Que ni siquiera su madre la quiso. No, no es nacida tú. No eres capaz de inspirar amor en nadie. ¡Suéltame! ¡Lárgate! ¡Lárgate ahorita! Ahorita me cuento de que llame a la policía y te refúndale en la cárcel. ¡Végale! ¡Víctor loca! ¡Ya basta! ¡Végale! ¡La cabezola! Es que ya no me voy a dejar de nadie. Cris, así se hace, hija, pues no. Me pecas, a ver, apréndele, a ver si así se hace. A mí la verdad sí me sorprendió muchísimo ver a Tamara así. Mira, yo entiendo que la noticia de que estoy esperando a un hijo tuyo te ha sorprendido, pero creo que podemos discutirlo. Mira, Ofelia, cuando acepté que viviéramos juntos, creí que te habían quedado claras las condiciones. Veo que no, así que será mejor que empaques. Pero, Nicolás... Mira, mira, tómate un poco de tiempo, medítalo, piénsalo. Por ahora, Panterita, ese niño no está en mis planes. ¿Nicolás? ¡Nicolás! ¡Nicolás! Doña Bárbara, prepare sus cosas. ¿Me van a cambiar de celda? No, el juez ya dictaminó su libertad. Es usted libre. Libre. No, el juez ya está en. ¡No, la juez ya está en tu casa! ¡Nicolás! ¿Nicolás? Quiero hablar con Nicolás. Me urge hablar con él. Está mal. Pásame a Nicolás o te cuelgo. No, Nicolás no está, pero tenemos que vernos. Yo a ti no quiero verte. No, Tamara, Tamara, ¿por cómo? Tienes que ayudarme. Y a lo mejor yo también te puedo ayudar. Pásale. No, no, no entiendo, Andrés. ¿Para qué me trajiste aquí? Pues, este departamento lo alquilé yo durante un tiempo, cuando me salí de la casa de Luciana. Y hace poco lo compré para ti. Estas son las llaves, toma. Es tuyo. No, no, yo no merezco esto, gracias. No. Sí lo mereces, Barbara. Lo mereces porque eres la madre de mi hijo muy querido. Lo mereces porque en un tiempo te amé profundamente. Y lo mereces, porque ahora te admiro y te respeto mucho. Es tuyo. Gracias. Mamá. Tu pelo. Tu pelo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu pelo? Mamá. ¿No le dijiste nada a mi papá, verdad que no? No, mi hijita. Perdóname. Ni a tu papá, ni a nadie. Tú, tú sabes que tú puedes confiar plenamente en mi ruñita. Ay, mamá, me siento tan sola, mamá. No, no te preocupes, mi vida. No te preocupes, pase lo que pase, tú eres mi hija. Eres mi hija, yo no te voy a abandonar jamás. Señorita, necesito que me atiendan. Señora, ya la atendimos. Ahora tenemos que darle tiempo a las demás enfermas. Pero eso no es justo. Yo necesito a alguien que solo esté pendiente de mí. Eso no puede ser posible. Tenemos que atender a las personas más graves. Yo estoy grave, estoy muy adolorida, me siento muy mal. Es que no se da cuenta. Señora, solo me está haciendo perder el tiempo. ¿Pero cómo se atreve a hablarme así? ¿Qué no sabe usted? ¿Quién soy yo? Una asesina, una ratera o una narcotraficante. Y la verdad, me urge atender a mis pacientes sin importarme qué delito cometieron. ¡Ay, ay, señorita, señorita! ¡O te callas o te callo! ¡Decide! Te dije que no quiero verte, maldita. ¡Lárgate! ¡Lárgate o te mando a sacar! Hágalo. Dígales que me saquen. Le aseguro que me iré con gusto. Lo único que quería comprobar es que sí existe la justicia divina. ¡Ah, claro que existe! Ya ves que tu hija no te perdona, sino que te odia. Estoy segura de que no te perdonará jamás. Pero gracias a usted supe quién era. Y ahora trabaja conmigo. La puedo ver a diario y ver a mi nieta. Qué ironías tiene la vida. ¿Verdad, señora? Por su maldad sufrí. Y me vi obligada a abandonar a mi hija. Pero también por su maldad la recuperé. Finalmente debería estarle agradecida. Dios te va a castigar por alegrarte de mi sufrimiento. Se equivoca. No me alegro. Y si no lo hago, no es por usted. Sino porque sé que Juan de la Cruz es quien más está sufriendo. De nada le sirvió tener a un excelente sacerdote como hijo. Sigue usted llena de maldad. De odio. Maldita, maldita. Maldita está usted. Por odiar a la sangre de su sangre. Por hacerle daño a la carne de su carne. Lo quiera aceptar o no. Cristina es hija de Juan de la Cruz. Por tu culpa, pecadora. Eres la serpiente que tentó Adán para cometer el nefasto pecado que nos condenó a todos a sufrir en el mundo. Sí, sí, pequé. Pero me arrepentí de corazón. Y fui perdonada. En cambio usted sigue empeñada en condenarse. En arder en el fuego eterno del infierno. ¿Qué? ¿No le fue suficiente sentir las llamas del incendio donde estuvo a punto de perder la vida? ¡Te odio! ¡Te odio! Yo ya no, señora. Lo único que me produce usted es lástima. Y le pido a Dios que le dé a Juan de la Cruz la paz. Y la tranquilidad que usted le arrebata cada instante. Con su maldad. ¡Maldita, maldita! ¡Te odio! ¡Me oyes! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Cállese ya, vieja loca! ¡Cállela, cállela! ¡Ya nos tienen atrás! Yo ya no entiendo por qué los seres humanos nos callamos tantas cosas que nos amargan la vida. Porque nos empeñamos en solo ver el lado negativo de la vida. Nos empeñamos en hacer y hacernos daño. Y no sanar nuestras heridas con amor. Ahí ves, Ana Joaquín. Sigue empeñada en odiarme. Y creer que es la única que tiene la razón. Yo francamente todavía no entiendo por qué ni para qué fuiste a verla. A cerrar el capítulo más amargo de mi vida. Al verla tan lastimada, tan débil y empeñada en demostrar una fortaleza que ya no tiene, me di cuenta que las cadenas de odio que nos unían ya no existen. Bueno, pues te felicito. Y para coronar este día, te tengo una sorpresa. ¿Qué es esto? Es una joya que te compré en Europa. Y los papeles, pues... Son las acciones que vendimos de la empresa. Así es, Luciana. Le compré todas sus acciones a Vivian. La casa de modas Luciana Dupal vuelve a ser tuya por completo. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste el dinero, Andrés? Vendí el teatro. Para mí era muy importante devolverte tus acciones. Andrés, no sé qué decirte. Solo dime que me amas, ¿y ya? Pasa, Paula, siéntate. Aquí estoy bien, gracias. Por favor, siéntate. Ay, Alonso, la verdad no te entiendo. Bueno, ¿para qué me mandaste llamar? Porque quería despedirme de ti. ¿Despedirte? ¿Qué? ¿Piensas morir o qué? Voy a hacer un largo viaje. Y no quiero irme sin decirte que ya no te guardo rincor por lo que me hiciste. También quiero decirte que... No, 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 no. Momento. No, no, no. Yo no quiero ningún consejo tuyo, Alonso, ni mucho menos un sermón. Yo lo que hice lo volvería a hacer sin pensarlo un segundo. ¿Y sabes por qué? Porque en esta vida para triunfar tienes que pisar a la gente. Tienes que arrasar con quien se te ponga enfrente. Así. Estás mal, Paula. Ah, estoy mal. Pues muy mi gusto, Alonso. Comprende. Primero soy yo. Después soy yo. Y al último soy yo. A mí no me importa a nadie más. Y ahorita, con permiso, porque tengo muchas cosas que hacer, la verdad, me da mucha flojera estar hablando contigo. Ay. Tranquila. Nunca lloro. Yo creo que sabe que soy su abuela y por eso. Ay, me da mucho gusto, Luciana. Lo que más me extraña es que Cristina haya aceptado que Victoria fuera a visitarte. ¿Fue sola o la llevaron? Tranquila. Yo creo que es muy significativo que haya sido el mismo día en que se fue Lisbeth. No entiendo por qué. No me hagan mucho caso, pero es como el presentimiento de que cuando una hija se va, la otra llega. Toma, Vivian. Es Sanjuda Estadeo. Sé que ayuda mucho en los momentos terribles. Gracias, Luciana. Vivian, espero que no sea demasiado tarde, pero cuando necesites una amiga o cualquier cosa, no dudes en llamarme. Tengo miedo, Luciana. Mucho miedo. No sé qué voy a hacer. Daría todo lo que Dios me ha dado, incluso mi vida, para que mi hijo no sufriera. ¿De qué me sirve el dinero? Los lujos. Dios no te dio ni el dinero ni los lujos. Te dio la fuerza, la inteligencia para hacerlos. Te dio el amor para construir tu vida. Eso es lo que te dio y eso es lo que tienes que darle, Alonso. Yo sé que es muy doloroso lo que estás viviendo, pero no permitas que la desesperación te lleve a equivocarte como lo hice yo, al abandonar a Cristina. No, es distinto. Cristina está viva y Alonso también. No te preocupes por su muerte, que esa la tiene Dios en sus manos. Ocúpate de su vida, que Dios puso en tus manos. Tienes razón. Tengo que ocuparme de que él viva feliz y tranquilo. Debo callar mi sufrimiento, aparentar que todo está bien. No, no. No lo calles. Tenemos derecho a expresarlo. Para eso te ofrezco mi amistad. Desahógate conmigo. Cuando estés desesperada, no importa la hora, llámame. Ya que no puedo curar tu dolor, al menos permíteme compartirlo contigo. Gracias. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien cansada. Es que... Ay, Dios mío, tengo que terminar todos estos diseños. Mira. ¿Se te ofrece algo? Sí. ¿Qué? Preguntarte si quieres casarte conmigo. ¿Qué? ¿Qué si quieres casarte conmigo? Dime una cosa. ¿Te casarías conmigo aunque no quiera ver a Luciana cerca de nosotros? Aunque me niegue toda la vida a perdonarla. Sigo pues te dejo. Sigo pues te dejo. Bien. Gracias por ver el video.